Hola Hola ¿Dónde estamos hoy? Al propio teatro de la Solicina Y uno dice que a la Yaya le va a hacer mucha ilusión Así que vamos a hacer un breve recorrido rapidito para que veas Aquí están todas las obras Aquí están mis pichis, aquí estoy yo y aquí está el teatro Gracias